Lo que me gustaría aclarar, Lucas, es que no es una alianza ni ningún tipo de acuerdo que tenemos el PRO de las Heras con el sector del Frente Renovador. Nosotros, es un acuerdo que Fernando hizo a nivel personal y él planteó la situación en su momento como una oportunidad para él poder asumir y nosotros realmente lo respetamos porque es una cuestión, él en su momento ganó su lugar dentro de la lista del Frente Renovador y hoy va a asumir su banca en el Consejo Deliberante. Eso no quita que Fernando también siga trabajando dentro del PRO, así que no es un acuerdo a nivel local con el Frente Renovador. Nosotros seguimos siendo el PRO de las Heras y seguimos siendo Cambiemos, que es el espacio que hoy va a tener la posibilidad de disputar la Nación y la Provincia de Buenos Aires y nosotros creemos que vamos a hacer una gran elección a nivel local también, así que vamos a trabajar para eso y ya pronto vamos a tener las boletas en la calle. Pablo, precisamente, ¿qué pasa con el espacio que tenía Fernando dentro de la lista? ¿Las boletas ya están impresas? ¿Él va a seguir estando en la lista, digamos? Sí, las boletas están impresas, eso no quita de que Fernando presente la renuncia a su postulación, eso lo estaremos arreglando en estas semanas, así que nada, vuelvo a insistir con esto. Nosotros no somos un grupo cerrado y realmente queremos y creemos que si es un bien para Fernando haber hecho lo que hizo, lo respetamos. Nosotros no vamos a poner en tela de juicio lo que él ha hecho con su acuerdo con el Frente Renovador. Estará la gente, sacará sus propias conclusiones y nosotros seguimos trabajando dentro de este espacio que creemos que es el espacio que más tiene para crecer después de las PASO, ¿no? Así que con la tranquilidad de siempre, con la humildad y el trabajo y el compromiso de estar junto al vecino llevándole nuestras propuestas y tratando de que cada uno de ellos entienda de que es más que interesante de que esta elección hay una nueva oportunidad. Es una nueva elección donde la alianza que han hecho parte de la UCR local con el Frente Renovador ya demostró que ha quedado muy lejos, de que nosotros creemos que el voto útil hoy tiene que venir para el lado de Cambiemos por una cuestión de que tenemos que acompañar la lista completa a nivel nacional, provincial y municipal, porque tenemos el grupo, me parece, más puro de todos, que ha demostrado que con el tiempo ha estado dentro de este espacio y más allá de los resultados ha estado trabajando incansablemente para que la gente entendiera cuál es nuestra propuesta. Que hemos presentado en este tiempo los proyectos que la gente también necesita escuchar, digamos, ¿no? Hoy vemos una política en la cual lo poco que se hace es hablar de proyectos y de ideas para un futuro gobierno y nosotros creo que eso somos uno de los pocos equipos que lo ha dado a conocer. A ver, hablar de 100 cuadras de asfalto no es imposible, Lucas, tener un anestesista las 24 horas para empezar a trabajar bien el tema de las urgencias y el tema de los partos en general las eras, que es un problema latente de todos los herenses, no es una locura. Trabajar con los celíacos y los diabéticos, que tenemos un montón en nuestra ciudad y tener una sala para ellos donde se pueda suministrar los insumos y demás, tampoco es una locura. La obra pública, nosotros creemos que el asfalto, vuelvo a repetir, es algo esencial, es algo que hay que dárselo al vecino porque el vecino lo va a seguramente agradecer y no solo agradecer, sino que muchos vecinos te dicen, Pablo, nosotros queremos que nos asfalte en la calle pero no queremos que sea gratuito, queremos aportar y pagar al gobierno municipal ese servicio. El tema de la seguridad que para nosotros es muy importante, es primordial, porque si bien las eras es una ciudad tranquila, estamos en una bisagra en la cual la ruta 6 nos deja muy cerca del conurbano. Entonces nosotros creemos que para que esta ciudad siga siendo tranquila, no solamente hay que mirar la inseguridad que hoy puede llegar a tener, sino la que a futuro puede llegar a venir. Y para eso tenemos que trabajar en un proyecto a 6 o a 10 años que nos garantice que este pueblo va a seguir siendo, como dice el Intendente, el primer pueblo del interior. Y eso nosotros coincidimos con eso, nosotros no es que estamos en desacuerdo con eso, pero sí necesitamos políticas para que eso se siga sosteniendo. Y más allá de eso, también decirle al Intendente que nosotros, si bien queremos ser el primer pueblo del interior, también queremos que los servicios sean acordes a este pedido de él de que las eras no crezca, digamos. Porque él cuando habla de esto es justamente del no crecimiento. Y nosotros creemos que si él no quiere que las eras crezca, por lo menos a los habitantes de las eras le tenemos que dar una buena salud.